Hola, me llamo Santi y soy machista. Yo me llamo Luis y también soy machista. Yo soy Pedro y se ve que soy machista. Yo me llamo Raúl y... No sé qué cojones hago aquí. ¿Dónde vas, Raúl? ¿Dónde vas? Que yo no digo esa gilipollez. Os espero en el bar. Vale. Ya se han morilado. Raquín, los pasen todos los cursos. Volverá. Ya lo veréis. Pero lo importante es que vosotros sí que estáis aquí. Y estáis aquí porque habéis decidido deshaceros de los roles de la masculinidad tóxica y transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. A partir de ahora, sois machirulos en deconstrucción. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? ¿Y yo qué sé? ¿Este está cogiendo apuntes? ¿Qué ha dicho el último? Madre mía. ¡Va, va, 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 chicos! ¡Que aploss, que aploss. ¡Que aploss! ¡Regardos, te aploss! ¡Va, van, ropa! ¡Va, agarros! ¡Ja floss! ¡Ja floss! ¡Va, bien, va! Buenos días, gente. José Ángel. ¿Qué es esto? Un ionizador. Purifica el aire. ¿Cómo no se abren las ventanas? Para que no saltéis. ¿Qué tal vas de tu...? Bien, bien. Respondiendo al tratamiento. Igual hasta evito el quirófano y que se me quede solamente de adorno. Tampoco es que la use mucho, pero no tengas cáncer. No, no entraba en mis planes. Esta mierda me ha hecho pensar, ¿sabes? Los tiempos están cambiando, Pedro. ¿Seguro? Yo no noto nada. Me pasa como con el purificador. Esta cadena siempre ha ido por delante de la sociedad, no a remolque. Tan malo lo estamos haciendo. Seguimos líderes por poco, pero... Un buen ejecutivo tiene que saber cuándo se ha cumplido su ciclo y dejar paso. José Ángel, yo estoy aquí para lo que necesites. Quiero presentarte a alguien. Hola. Cristina, este es Pedro. Pedro, Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va a ser nuestra nueva directora de programas. Gracias. 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 Gracias.